Porque me encontré con un hermano adolescente en su primer año de carrera, sin un duro en la familia porque habíamos invertido todo en la instalación del gordo, el problema de la enfermedad de mi padre y una industria con muchos problemas de arrancar, problemas en la luz, problemas del exceso de presupuesto que se nos elevó por el boom de la construcción, se nos fue de presupuesto casi un 40%, con 24 o 25 años te encuentras con un transatlántico y dices... Uff... Bueno Rafa, bienvenido a uno de los episodios de Podcast de Yohua, los ganas de ver un cantito de... Bienvenida al Podcast de Yohua, que están todos bien. Todo pinta que vamos hacia la buena dirección. Bueno Raúl, oye, primero de todo agradecerte que nos hayas invitado a tu casa, aquí a tener el tarabera, que esto es impresionante, y oye, lo primero, por fin te tenemos en Junto al Fuego, una historia de Raúl, luchador por la carne de caza, por la caza, y pues nada, qué mejor que te presentes como eres y lo que has estado haciendo. Bueno, pues nada, Raúl Sánchez de Castro, hijo de la BEA y de Dionis, y bueno, ya papá de José Antonio y de Álvaro, cazadores también, y bueno, gerente de Carnicas Dive, y un apasionado de lo que hago. Al final creo que como persona no hay nada más grande que la familia de uno. Tengo una familia preciosa, enorme, y contando a primos, tíos, maravilloso, una empresa a la que quiero, amo y trabajo por ella con mucha dedicación, dedicada a un difícil sector como puede ser la carne de caza, pero bueno, al final, trabajando lo que a uno le gusta y tratando de conseguir sus metas y sus objetivos. ¿Cómo empezó todo? Bueno, esto es una historia muy larga, mi padre era oficial empalmador de cables de radiotrónica, se casó con mi madre, mi bisabuela materna tenía una pequeña tienda de ultramarino, mi abuela no puede quedarse con la tienda, se queda mi madre al fallecer mi bisabuela, mi padre a su vez también era nieto e hijo de Matachín, mi abuelo era carnicero, bueno, sabía un poco del negocio y pues deciden de cuando ya se muere mi bisabuela, de por qué no mi padre deja radiotrónica y abren un supermercado que hicieron en Puente. Pues a raíz de ahí mi padre siempre preparaba jabalíes de una finca aquí cercana, la finca La Oliva y empezó a vender chorizos a Josefina Cardiel de Puerto Rey y bueno, pues al final mi padre recogía jabalíes de esa finca siempre, estaban 20 o 30 o 15 los que cazaran, se lo hacía chorizos y Josefina Cardiel los vendía. Bueno, pues a principios, a finales del año 80 y a finales de los 80 hay una montería en Puerto Rey, o sea, las monterías antiguamente se mataron 3 o 4 venados y Josefina llamó a mi padre que por qué no iba por los venados y se los hacía chorizos de venado. Y mi padre no lo pensó, ella se presentó y la hizo chorizos de venado. Bueno, poco a poco empezó a ir recogiendo también monterías, aquí se empezó a expandir el ciervo también y empezó a recoger cada vez más volumen y poquito a poquito, poquito a poquito fuimos creciendo hasta lo que somos hoy en día. En el año 2008 pasamos de Alcolea a El Gordo porque tras varias ampliaciones no teníamos sitio donde poder seguir produciendo al nivel que íbamos cogiendo. En 2008 inauguramos la industria del gordo que ya la hemos hecho también 3 ampliaciones en estos años y bueno, pues con ganas de seguir aprendiendo, creciendo y llevando la carne de caza a todos los rincones del mundo. ¿Y cómo te apora el emprendimiento? ¿Cómo te metes tú en el seno de Carnicastribe? Bueno, yo tuve una guerra con mis padres porque no quería estudiar, a mí no me gustaba estudiar, me obligaban a estudiar y ya con 15 años dejé de estudiar. Me costó convencerlo. Yo tenía 15 años, no tenía la edad para trabajar y mi padre me hizo de pasar un verano, el verano de los 15 a los 16 años, me hizo de pasar un verano duro porque yo dejé de estudiar en Semana Santa y cumplía los 16 años en agosto. Pero yo estuve trabajando todo eso. Yo venía de pequeño en mis puentes, en mis fines de semana, en mis vacaciones, trabajaba en casa como uno más. O sea, desde que era pequeñito, yo he matado cochinillos, he pelado jabalíes, iba de montillero con mi padre, de todo. Y entonces mi padre aquel verano me hizo de sufrir porque el afán de mi madre es que yo estudiara. Entonces, se me hizo pasar un invierno, pero en un verano, ojo y demás, el verano es en el que tú cumples 16 años, que bueno, ya empiezas a salir. Si yo llegaba a acostarme tarde, cuanto más tarde llegaba a acostarme, antes me levantaba. Pero él todo su afán era para demostrarme que ese era lo que me esperaba si yo no estudiaba. Entonces, bueno, yo al cabo del tiempo, cuando ya vi que la cosa no iba bien y me estaban apretando demasiado, yo se lo dije, que yo no iba a estudiar, que yo quería trabajar, no me gustaban los estudios, y que estaba yendo al instituto a perder el tiempo. ¿Vale? Entonces, para hacer el tonto en clase, o estar más tiempo fuera de clase que en clase, pues preferí ser honrado viendo el trabajo y el esfuerzo que hacían mis padres y les dije que yo no iba a seguir estudiando, que es lo que había. Negociamos ir a estudiar inglés e informática. La informática sí la estudié, pero el inglés hoy me arrepiento mucho porque me lo pasé por alto. Y bueno, pues yo en la empresa en aquellos años, con 10, 12 trabajadores que podía tener mi padre en temporada, pues yo era el último mono, o sea, yo era el que limpiaba los vestuarios, el que limpiaba todo, era el que estaba, era el recadero de todos los demás. Pero bueno, poquito a poquito fui cogiendo peso y fui centrándome más en la parte comercial de la empresa. y en el verano de mis 16 años, el verano del 95 o el 96, más o menos, esperad, esperad, el 97, perdón, preparé ese verano 5.000 cartas a 5.000 restaurantes españoles. 5.000 cartas. 5.000 cartas a 5.000 restaurantes españoles. Mi padre compró un libro donde venían 10 o 12.000 restaurantes de España de carne. Entonces, fui, a los que me van gustando y seleccioné 5.000 restaurantes y mandé 5.000 cartas. Me tiré todo el verano preparando las cartas a falta de meter los precios y en un mediados, a mediados de septiembre aproximadamente, hice una tarifa de precios, esto acordado con mi padre, y mandamos esas 5.000 cartas a 5.000 de restaurantes. Me acuerdo que el primer restaurante que nos llamó a pedir carne fue el restaurante El Corregidor de Almagro. El Corregidor de Almagro. Correcto. Y de esos 5.000 clientes o 5.000 cartas, pues a lo mejor hicimos en aquellos años 180 o 200 clientes. Qué bueno. Pero lo importante no fueron esos restaurantes, lo bueno fueron que algún que te llamaban, te empezaban a llamar distribuidores de San Sebastián o distribuidores de Albacete, porque la carta llega al restaurante, el restaurante ve que no tiene medios o no tiene volumen, se lo facilita a un distribuidor y el distribuidor nos empieza a contactar. Así fuimos, a raíz de eso conocimos a mucha gente, a muchos distribuidores que siguen siendo clientes a nuestro día de hoy. De ahí nace principalmente la empresa Usapal, ahora cambió de nombre, bueno, hay una serie de cambios, mi amigo Miguel, Bea, Miren, compañía, y pasó luego a llamarse al Dica, que de aquellas cartas nace esos restaurantes, el bohío hoy en día famoso de Pepe Rodríguez, el restaurante Antonio de Talavera, o sea, muchos restaurantes que con los que a día de hoy seguimos teniendo relación no comercial porque no hacemos distribución directa a la hostelería, pero sí tenemos, seguimos teniendo un vínculo importante. De ahí fuimos creciendo poquito a poquito, al final nosotros trabajamos cerdo principalmente, fuimos entrando cada vez más en caza, ternera, y yo creo que en el año 2000, ya que yo acabé el servicio militar, me hice objeto de conciencia, porque ya empezaba a tener un peso importante en la empresa, me tocaba irme en febrero y eran una temporada fuera, era ya el último servicio militar, pues decidí, era cuando empezamos a tener distribuidores, a tener clientes, y notaba que la mili me cortaba, me cortaba el, entonces no había las tecnologías de hoy en día, del móvil, de la tablet o del portátil, y era todo teléfono fijo, y visita corporal, entonces, hablé con mi padre, me hice objeto de conciencia para no dejar el trabajo, y, bueno, pues apliqué ese verano a visitar a mucha gente, empezamos a visitar por toda España para ir consiguiendo clientes, y también a razón de en esa época empezamos ya con algunas exportaciones a Francia, algunas fábricas de paté, algunas fábricas de embutido, y bueno, pues a base de mucho trabajo, mucha dedicación, mucho esfuerzo, pues hemos seguido creciendo, al final, lo más orgulloso es que nos podemos sentir todos los que hacemos DIVE, porque al final yo siempre digo que DIVE es de sus trabajadores, igual que es de sus dueños, es que sigue siendo la misma empresa familiar con el mismo espíritu, ¿vale?, que empezó mi padre y mi madre hace 40 años, o sea, yo conozco a todos mis trabajadores, les contrato a todos, sé sus problemas, trato de ayudarles, igual que ellos saben los míos, entonces creo que ese espíritu de empresa familiar, cuando la gente dice, ¿cuántos sois trabajadores? ¿sois tal? Dice, bueno, no conocerás a la mitad, no, es que yo soy el que los contrató a todos, yo hablo prácticamente a diario con todos, de una manera o de otra, ¿no?, yo tengo una relación muy estrecha con ellos y creo que ese espíritu de empresa familiar es lo más grande que tenemos hoy en día y debemos de seguir trabajando en ello. ¿Y cómo, o sea, primero de todo, enhorabuena, ¿no me parece brutal lo que hacéis? Enhorabuena para mí y para toda la gente que ha hecho, que ha formado parte de DIVE en sus años. Y además, oye, ya de primeras, tener las ganas y el atrevimiento de escribir 5.000 cartas, sobre todo en esa época, que yo tenía dos años, por el 97, tenía, vamos, mis padres aún estaban guerreando conmigo, hay que tenerlos bien gordos para tener... Mira, me acuerdo que cuando llegué a Correo a pedir 5.000 sellos, porque me acuerdo perfectamente que compré 5.000 sobres, eran 10 cajas de 500 sobres, que nos las hicieron aparte con los membretes de DIVE, que aquello era, por entonces el logo nuestro era un cerdito con un benay y un jabalí, y cuando llegué a Correo a pedir 5.000 sobres, porque claro, yo quería poner los sobres, los sellos, perdón, yo tenía todo preparado a falta de meter los precios, una carta explicando quién éramos, de dónde veníamos, todo, solo me faltaba meter, hacer las 5.000 copias de los precios y meterlas en la carta, entonces, claro, yo voy a Correos, me acuerdo, yo lo hice por partes, primero escribí la carta, puse la dirección en los 5.000 sobres con su dirección y todo, metí la carta de presentación, me faltaban los precios y digo, bueno, por ir adelantando voy a poner ya los 5.000 sellos, claro, tú imagínate que en aquella época 5.000 sellos de los de chupar, ¿vale? Me acuerdo que me compré mi tío Juan, una esponjita, una esponjita, me dio mi tío Juan para no tener que andar chupando los sellos, pues bueno, aquello en la familia era, pues todo el mundo sabía de las 5.000 cartas y me acuerdo de mi tío Juan, bueno, yo creo que, no me acuerdo si seguían todavía en la cerámica de mi abuela abajo al lado del río y ya habían hecho la nueva, no me acuerdo, pero me acuerdo que me dio una, era una especie de recipiente, una esponjita naranja, me acuerdo, que la echaba al agua y bueno, aquello fue un descubrimiento para mí y bueno, orgulloso de ello, o sea, claro, mail marketing como, pero vamos, como nada, bueno, hoy en día es más fácil, hoy en día es más fácil, encima te veo de costar tus buenas perras, bueno, bueno, en aquella época no me acuerdo que costaría un sello, pero a lo mejor costara 20 o 25 pesetas, no me acuerdo, son 5.000, eran pesetas, los sobres, me acuerdo, me los hizo imprenta en Luengo, gráfica en Luengo de Navalmoral, ¿tienes alguna de esas cartas? No, no la guardé, ninguna, no, no la guardé, ¿te acuerdas? o sea, la presentación era más o menos una, bueno, pues imagínate que fue un texto que le hice yo con mi edad, me acuerdo que mi padre me depuraba varias cosas, una tía mía, la madre de Pilar, me acuerdo que me revisó las faltas de ortografía y un poco la presentación, porque al final tú no dejas de ser un crío y nada, imprimir y mandar, imprimir y mandar y para adelante, sí señor, me acuerdo que en aquella época pues mi amigo Torio me estuvo ayudando a preparar cartas aquel verano, pues al final yo como tenía en la tienda ya empezábamos a tomarnos algunas cervecillas escondidas, pues venían a echarme una mano mi amigo Merino, Rodrigo, Ginés también vino, me suena que estuvo algún día por ahí, entonces yo, venían a echarme una mano y me ayudaban a hacer cartillas, nos tomaban alguna cervecita, algún poquito de chorizo, un poquito de jamón, un poquito de cecina y bueno pues... Y a tirar pa'lante. Y a tirar pa'lante. Antiguamente había que hacer eso, los amigos eran parte también del proyecto y la ilusión de cada uno. Pues no fastidies. ¿Y cómo es? Mi primo Jesús también estuvo, mi primo David seguramente también, o sea, aquello fue, aquel verano fue una locura. Sentado todo el día. además, todo esto lo hacía fuera de mi hora de trabajo, o sea, esto como era una historia mía, que mi padre, mi padre a mí siempre me ha dejado hacer en el trabajo, en el negocio, lo que yo he querido. Y me dejaba que me equivocara, que creo que es algo que me ha hecho más hombre. Lo único es, cuando te equivocabas, te decía, te has dado cuenta que te has equivocado, ¿no? Sí. ¿Sabes por qué te has equivocado? ¿Por qué? Por esto y por esto y por esto. Y yo le decía, joder, ¿y por qué no me lo dices antes? Y te dice, es que si te lo digo antes no aprendes. Cien por cien. Y al final creo que eso te hace, te hace más, te ayuda a madurar. Yo tuve que madurar también un poco a la fuerza a raíz de la enfermedad de mi padre, porque me encontré con un hermano adolescente en su primer año de carrera, sin un duro en la familia, porque habíamos invertido todo en la instalación del gordo, el problema de la enfermedad de mi padre y una industria con muchos problemas de arrancar, problemas en la luz, problemas del exceso de presupuesto, que no, que se nos elevó por el boom de la construcción, se nos fue de presupuesto casi un 40%, con 24 o 25 años te encuentras con un transatlántico y dices, uff, y yo tenía dos soluciones, una era llorar y esconderme, otra era salir adelante y creo que por la madurez que había acogido de cómo he ido formando a mi padre, pues creo que a lo mejor lo fácil hubiera hecho salir corriendo, pero tiré para adelante, también te digo que he contado mucho con el apoyo de mi familia, de mis primos, Jesús, David, mi primo Víctor, mi primo David, mi tío Manolo, mi tío Juan, mi tío José, mi tío Paco, o sea, al final nosotros en la familia, mi tía Dora, que aparte es trabajadora también de la empresa, pues a nosotros nos ayudaron mucho, tanto en dinero como en apoyo moral, Regino, el de raza, en aquellos momentos también me ofreció mucha ayuda, bueno, al final yo puedo decir bien alto y bien claro que nosotros hubo un par de meses que tuvieron que pagar las nóminas, mi familia tuvo que pagar las nóminas de Carri Casiva en aquellos años y a lo mejor ya éramos 40 personas, pero yo me acuerdo un mes, mi primo David, me acuerdo un mes de noviembre, el mes de noviembre del año 2008, mi primo David pagó las nóminas de Cárnicas de eBay, mi primo Víctor también nos ayudó económicamente, pero bueno, las familias estamos para eso. Me parece... Y no me avergüenza decirlo públicamente. Es un tema, un orgullo puro, ¿no? Mi familia es, mi familia es, por un lado, mi familia no la cierro a mi hermano, mi madre, mi mujer, mi familia son la alpaca, la alpaca porque nos llaman pajas, ¿no? La alpaca es muy grande, los monas, es una familia muy grande y por la familia de mis suegros y mi suegra lo mismo, o sea, para mí son mi familia y yo por eso en la comunión de mis hijos ha venido mi familia, 100 personas y ya está y yo no voy a quedar a uno fuera, no, no, el que quiera venir que venga o el que pueda venir que venga, 100 personas y no pasa nada y cuando celebramos, yo cuando celebro un cumpleaños yo no corto en... Mi familia es mi familia y es lo más grande que uno tiene. Eso es un orgullo tenerla. Claro. Raúl, el tema de la... Perdona que te cambie un poco. Tranquilo. Que si quieres podemos tomar... En honor a tu familia. Vamos a pintar, venga, ahí está. Coña. Buenas familias. Ahí está. Está rico. Como es, está bueno. La transformación, pues me dices, empezamos con los cerdos, empezamos con el tema del ganado y luego poco a poco introducimos la caza que pese a que es los orígenes... Sí, la caza siempre ha estado desde el principio, a un nivel más pequeño pero siempre ha estado. ¿Y cómo llevamos a que sea el producto, uno de los productos principales de Carnicas Give? Bueno, pues a base de irte especializando y enfocándote en algo, yo sí es cierto cuando me voy yo encargando más un poco de la parte comercial, mi padre al final era otro librillo, ya tenía el hombre, venía un poco de vuelta, sus cuarenta y tantos años, pues al final no tienes el mismo ímpetu que puedes tener tú, yo empecé a salir a viajar, a conocer España, me gustaba porque las empresas de carne y caza tenemos dos épocas muy distintas, tenemos invierno que tenemos mucho trabajo y verano donde tenemos más tiempo, yo empecé con mi mujer, la madre de mis hijos, pues llegaba un fin de semana, venga, pues nos vamos a ir a ver clientes a Bilbao, pues nos íbamos a lo mejor un viernes temprano, hacíamos tres, cuatro visitas, echábamos el fin de semana por Bilbao o íbamos a Andorra y yo me preparaba visitas comerciales aprovechando el fin de semana, ¿vale? Tengo una escapada del fin de semana, te decían unos amigos de irnos a Huelva, ¿vale? Pero yo ya que gasto gaso y tengo que buscar, tengo que aprovechar el viaje. Y hacer negocio. Y así es como un poco te vas centrando en ello, ¿no? Y yo luego ya creo que en nuestro, en Alcolea estuvimos un par de años o tres un poquito estancados, ¿vale? Y ya con el cambio a las instalaciones del Gordo el salto fue, bueno, nosotros cuando pasamos de Alcolea al Gordo era como el que pasa de ir en bicicleta a ir en coche, ¿vale? Porque pasamos de unas instalaciones de 800 metros a 3.000 y pico que ya son casi 8.000 y es que se nos quedan pequeñas ya a los 8.000 metros. Pero bueno, es cierto que ya crecer en caza lo veo muy difícil en España. creo que hemos tocado techo, incluso a lo mejor ya no quiero hacer tanto volumen, prefiero hacer más calidad, prefiero hacer mejor producto y lógicamente también tenemos que cuidar un poquito los intereses del negocio en sí. ¿Por qué digo esto? Dive ha crecido mucho en los últimos años pero económicamente no ha sido una empresa rentable. Es cierto que tenemos mucha inversión, hay que atenderla, hemos tenido varios golpes, ¿no? En 2008 tuvimos también otro año de crisis, no me acuerdo decir el año, ese fue el 2013, también que fue un año duro y luego el COVID nos ha pegado, nos pegó muy fuerte, la carne caza llevaba dos o tres años a unos precios muy altos, donde las industrias cárnicas estábamos perdiendo dinero y no lo queríamos ver o no lo queríamos reconocer y a eso llegó el COVID y nos pegó una guanta muy grande, nosotros nos pilló el COVID con no sé decir la cifrarismo pero a lo mejor con 6-7 millones de euros en carne de caza congelada, entonces el susto es grande, te cae final de temporada, precios altamente históricos y hay una parada de consumo que no hace falta reconocer, no hace falta explicar lo que ha supuesto el COVID con cabeza fría con trabajo, lógicamente ahí tienes unos años en los que hay que decirlo también claramente que los ICO nos han ayudado un poco a salir adelante, los ICO haré que irlos pagando pero bueno al final no solo a DIVI, todas las industrias del sector de la carne de caza nos pegó una corona muy buena, venimos de unos precios muy altos, una devaluación del consumo y el susto ha sido grande y de hecho se está pasando mal porque los ICO ahora hay que pagarlo. Aparte que en España no se consume prácticamente carne de caza. Ese es un gran pero que tenemos, dependemos de la exportación, dependemos de los mercados europeos, el 95% de la carne de caza de España se exporta y aparte de eso lo que en España se consume es lo poquito que se consume en hostelería, embutidos, paté y ya está, o sea, nosotros somos proveedores de las principales cadenas de supermercados de España y el volumen de consumo es irrisorio, irrisorio. ¿Por qué no podemos encontrar carne de caza en grandes superficies? ¿Por qué no se atreve? En España el hábito de consumo de la carne de caza estaba en la pollería, ¿vale? Esa pequeña pollería, esa carnicería que tú ibas y tenía sus conejos, tenía sus palomas, podía tener, a lo mejor iba un cazador llevaba un ciervo y le vendían en la galería o en el supermercado o en tu carnicero habitual, pero en el año 95 creo que fue, sale una ley que impide comercializar en las carnicerías o pollerías con pelo y con pluma, ¿vale? Todo tiene que pasar por un centro de tratamiento donde se quite el pelo y la pluma. ¿Eso qué hace? Que al pollero tenga que quitar la paloma, tenga que quitar el faisán, tenga que quitar la perdiz, la codorniz, el conejo, la liebre y claro, a su vez ya pues el ciervo y el jabalí también lo quita de su punto de venta. Lo puede tener en una cámara aparte y en un mostrador aparte, pero al final ¿a qué nos lleva eso? A que la gente directamente quita de los supermercados, de las carnicerías, perdón, quita la caza. Empieza a venderse la carne, la caza envasada, pero no hay hábito de ello. O no hemos sabido las industrias comercializarlo, venderlo y luego hay una cosa que en España nos mata que es la palabra caza. O sea, no sé el por qué. Tú vas a cualquier país europeo y se llama ciervo salvaje, jabalí salvaje o carne salvaje o silvestre. Aquí en España lo conocemos como carne de caza y parece que la acción de cazar está mal vista en la sociedad. De hecho, nosotros, en una principal cadena de supermercados, nos obligaron a quitar la palabra caza de nuestras etiquetas y de nuestros envases. Teníamos puesto carne de caza y hubo que cambiar a ciervo, a ciervo, jabalí, corzo, gamo, pero había que eliminar la palabra caza. Es cierto que tú vas a una pescadería y en ningún lo pones si la merluza es de mar abierto. Pero te ponen de gancho, ¿no? Sí, pero la que es de res no te pone o la que es de piscifactoria no te lo pone. No entiendo el por qué. Tienes que darle al final al consumidor. O sea, yo entiendo como consumidor que cuanta más veraz sea la información que me dan, mejor voy a consumir, ¿no? No, no, si ahí estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué solo se afecta a la caza y no se afecta por ejemplo al pescado? No lo entiendo. Por el tiro, el... A mí me hace mucha gracia cuando me dicen es que la carne de caza es muy cara. Más caro es el pescado, que vas a la pescadería y le pagas con tripas, le pagas con cabeza y le pagas con todo. O sea, tú vas a una carne y te llevas un lomo, o te llevas un solomillo, te llevas una panceta, el corte que quieras comprar, pero tú vas a una pescadería y tienes que verte el pescado entero, ¿vale? y pagas tripas, pagas... Sí, pues luego te lo preparan, pero la preparación ya... Claro, tú vas a comprar boquerones y te los quitan la cabeza y las tripas, pero tú lo has pagado. Igual el boquerón a 5 o los kilos. Que no me digan... Cuidado, que con todo mi respeto a los pescaderos y a los pescaderos... Cuidado, pero que no me encaja la ecuación cuando dicen es que es más caro, es que el pescado está más barato que la carne. Tú compras un pescado congelado y está glaseado. Lleva un 20% de agua que le ponen el agua para protegerle de la congelación y eso hace que coja un 20% de peso. Al final tú estás comprando 400 gramos de pescado cuando a lo mejor realmente ya vas 320. Pero aquí no estamos para dar de otro negocio, de otros sectores, perdón. No, pero bueno, que tiene que entender la sociedad las diferencias que hay con todo esto. Yo siempre lo digo, no hay carne más sana, más natural que un ciervo, que un jamalí, que un corzo, que un gamo, que un muflón. He demostrado a mucha gente que la carne de muflón ni es dura, ni está mala, ni se va a monturno, ni nada. Como sabes, tenemos una fustrash donde vamos a todos los rincones con ella, enseñando lo que hacemos. Yo creo que poca gente hay, quizás con Pablo, pero poca gente hay como tú que os hayáis metido en todas las ferias de España y más, pero todos los años y siempre vemos el camión de DIVE o si no vemos el camión de DIVE vemos un curso de cocina de DIVE. Bueno, pero al final es lo que te digo, a mí es algo que me gusta, es algo con lo que me siento feliz y orgulloso y cuando estuve, por ejemplo, este verano en Lisboa con ciento y pico niños que les enseñé a filetear, a trocear carne, hicimos hamburguesas, se las comían en el acto y te decían los niños está bueno, está rico, al final eso es, eso te llena el cubo como dicen en mi pueblo. Hemos estado este año en campamentos con los niños, maravilloso, cuando hemos estado en la feria de Badajoz todos los años que vamos, acojonante, o sea, para mí es una satisfacción grandísima porque la gente tiene una mentalidad, la gente cuando ve el animal ve que se lo ha despezado delante y se lo come y te dice ¿y por qué este no está duro y el que hago en mi casa así? Porque lo cocinas mucho. Es que a mí me han dicho que el ciervo tiene que estar dos días en vino porque si no está duro. Espera, pruébalo. Cuando estuvimos en Lisboa llevamos carne de jabalí macho y de jabalí hembra. ¿Vale? Para demostrarles por qué está duro el jabalí macho y por qué no está duro el jabalí hembra. Tenemos que saber trabajar la carne de caza y el problema que tenemos en España es que cocinamos en exceso la carne de caza. La carne de caza no tiene grasa infiltrada y eso hace que al cocinarla mucho se nos quede seca. Es que me llevo unos filetes y están como una suela. Es que no hay que cocinarlo mucho. No tiene grasa infiltrada. Pero si es que la gente la delicatesen de la vaca o el que le gusta la carne de vacuno prácticamente se la toma vuelta y vuelta. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Yo es algo que admiro de Europa. En Europa la carne se come muy poco cocinada. ¿Vale? Gustos colores está claro pero se cocina mucho menos que aquí o asada o hervida pero la plancha la carne la marcan y se la comen como yo entiendo de comerla. Esta carne si la cocinas en exceso la estropeas entera. ¿Por qué esa necesidad de por ejemplo lo que dices tú de vino porque a mi suegra lo hace lo mismo y mira yo le digo acabo de traigo un corzo a casa que yo prácticamente todo porque mi madre ya me mata si ve más entre mi hermano mi padre y yo dicen no traigas más porque es que no me cabe en ningún sitio pero se lo llevo entonces mucho a mi suegra oye tiene que dejarlo en vino porque no porque tiene porque dice lo ve en libros de cocina antiguo tiene el automatismo mira yo fui un día a cazar unos rebecos con los niños y al volver pues tenía que hacer una parada porque al final vamos a cazar salimos un viernes la idea era cazar viernes tarde y sábado y volver el domingo de vuelta a casa tuvimos la maravillosa suerte de que el viernes por la tarde hicimos la cacería que hace dos rebecas y a la que bajamos o sea y acabamos tarde llegamos a al hotel estuve preparando las dos rebecas la carne la lave bien lavadita y tal por la mañana bajo para abajo y bueno ya que aprovecho me gustaría intentar parar a comer en Lera llamé a Lera a comer estaba lleno pero me dijo Luis Raúl pásate dice echamos un vino nos prepara un aperitivo estoy mostrando un vino con él y le dije mira Luis he cazado dos rebecas digo mi mujer si me presento con la carne dos rebecas en casa no tengo sitio en el congelador de mi casa digo quieres te dejo una se lo dejé y la meto en agua y dejó la carne me dijo que la deja 24 en agua para desangrarla vale yo cazamos mi hijo cazó un muflón y al día siguiente nos lo comimos o sea le cazó por la noche y al día siguiente nos lo comimos a mediodía en carpaccio crudo buenísimo vale estuvo 12 horas en agua maravilloso a mí que me digan que el muflón está duro que sabe a montuno lo que hay que saber es trabajarle y cocinarle y prepararle yo una cosa que siempre digo en todas mis clases o en todos mis cursos de despiece es que tenemos que quitarle todos los nervios a la carne porque el nervio de un cerdo el nervio de una ternera que es un animal joven no está duro pero el nervio de un ciervo adulto el nervio de un jabalí adulto que ya tiene 4 o 5 años no lo puede masticar vale entonces esas durezas que nos encontramos muchas veces en la boca a la hora de comer la carne es culpa de no tener un buen faenado de la carne antes entonces por eso es importante si vamos a comernos un lome y quitarle todos los nervios esa piel de plata que tiene por detrás los nervios de la pierna todo eso hay que eliminarlo ¿por qué? porque salvo que lo cueza mucho está duro todos los tendones hay que quitarlo eso no puede ir a la plancha o no puede ir a la cocina no puede ir a nuestra boca porque nos genera una dureza ¿vale? una dureza que nos deja mal sabor de boca eso yo siempre lo explico en los cursos de despiece cómo hay que quitar todos esos nervios para no encontrar ese problema hacemos una hamburguesa picamos una carne con esos nervios los nervios van a nuestra boca el tema de los cursos de cocina aparte de los tenéis en cómo podemos encontrarlo la gente los grabáis los grabáis no la verdad que no no hemos hecho nada en su día se lo dije a un día Ignacio que podríamos hacer algunos talleres de despiece en Live porque al final una empresa como vosotros que tenéis mucha repercusión unos buenos vídeos editados eso se puede hacer un buen trabajo y que esté a disposición de quien quiera un día ¿cómo puedo despiezar una pierna de ciervo? ponemos un profesional de hueso a una pierna la pule quita todos estos nervios que te estoy diciendo te enseña cómo filetearla para aprovechar bien todos los cortes todas las presentaciones es que aparte yo creo que todo cazor porque me ha pasado por no quedar mal o no quedar tan mal delante de alguno de mis compañeros me meto en algún vídeo de Youtube y algún recuerdo de algún despiece que he hecho anteriormente pero que no coño no estoy cazando todos los días y digo a ver cómo pero es que no hay nada profesional es verdad lo que he visto son de algún portugués que directamente lo cuelga el guarro y empieza a faenarlo yo por eso digo que creo que es una cosa que podría tener mucho futuro y mucha aceptación porque al final hay mucho cazador particular que aprovecha sus piezas y al final es una manera de ayudarle a poder hacerlo Pablo Ortega ahora mismo con el corzo creo que lo está haciendo muy bien está haciendo un buen trabajo el corzo de Cabo Arrabos está haciendo un gran trabajo está ayudando mucho a dignificar la carne de caza que es algo muy importante y es muy bueno que grandes cocineros como Luis Lera como Miguel Carretero Carlos Maldonado Adrián de Cuceo esta gente joven que viene pegando aquí hay un restaurante en Oropesa Daviro también que tiene la carne de caza todo el año son gente joven que vienen empujando que al final que este tipo de restaurantes tengan la carne de caza como referencia es algo maravilloso David Diverso lo ha tenido en alguna ocasión en su restaurante bueno pues ¿cómo llevamos a la sociedad la carne de caza? a nivel como cazador yo hay una cosa que me duele mucho y lo digo todos los años al inicio de temporada en muy pocas monterías se come carne de caza yo se lo digo a la gente no es que el catering no me lo pone no es que no vamos a ver si tú quieres carne de caza en tu catering el catering lo compra y te lo pone yo mi hermano cuando se casó quería carne de caza una boda muy difícil de hacer se comieron carrilleras de jabalí y estaban maravillosas mi boda se comió lomo de ciervo yo voy a organizar un evento y me dicen que no me ponen carne de ciervo lo siento pero aquí no entro ¿por qué? porque de lo que vivo y de lo que siento al final los propios cazadores o los propios profesionales que vivimos de la caza deberíamos de ser los primeros embajadores de la carne de caza que en todas las monterías se coman esas patatas con costillas de jabalí o esas judías o sea lentejas pueden tener perfectamente carne de jabalí una carne guisada no tiene por qué no tenemos por qué comer cocido o lentejas o judías en todas las monterías podemos comer otro tipo de carne pero bueno yo probé unas judías con jabalí en viñuelas guisadas por la mujer del guarda mayor de Vicente estaban riquísimas eso era maravilloso o sea que no digan que no que no lo tienen o que el cáterin no se lo pone al final el cáterin no hay que hacer imponérselo el año pasado Asís Caza hizo algo a través de Aeon también donde llevaron a todos los organizadores de montería para instarle a que en sus monterías se coma carne de caza tiene que ser la primera barrera al final muchos cazadores tienen miedo de comerlo porque también no es que yo se lo como en mi casa pues si está duro si está mal hay que romper ese miedo y luego de cara a los supermercados nos encontramos con mucha traba o sea nosotros como profesionales de la carne como te he dicho antes o no hemos sabido venderlo ¿vale? no hemos sabido comunicar con los jefes de compras de los supermercados pero es cierto que hemos iniciado muchas negociaciones pero cuando llega el momento de ponerlo en el lineal la gente no lo coge o la gente no lo compra pero que es un tema de marketing comunicación no entiendo yo creo que es psicología porque tú a alguien le das a probar carne de ciervo sin saber lo que es no tiene ni idea de lo que es ¡qué rico! ¿de ciervo? es gente que arruga la cara pero es la psicología nosotros en la feria del gourmet estuvimos el año pasado en el stand de Extremadura y yo me ponía en el pasillo a repartir carne ¿está rico? ¿le ha gustado? ¿sí? ¿qué? ciervo hay gente que te cambia la cara o corzo o gamo o lo que fuera o sea ¿por qué? es que no le ha gustado sí pero es que es ciervo ¿y qué pasa? ay es que no le he aprobado nunca pues le ha gustado sí pero lo que tiene que hacer es comerlo a partir de ahora ¿qué pasa? que llegar a tantos millones de españoles va a costar pero lo vamos a conseguir ¿tú crees que tenemos que por ejemplo los catering de los colegios deberían de intentar poner algo de carne de caza? ¿crees que lo dejarían las familias? no entiendo el porqué no nosotros hacemos nuggets de ciervo y nuggets de jabalí tienen menos grasa menos colesterol y menos no sé qué no es que ahora mismo no recuerdo el nombre que las nuggets de pollo o las nuggets de cerdo que se comen en los colegios hablando de valores nutricionales tienen más proteínas ¿vale? y muchos más minerales creo que hay una ley alimentaria donde dice que los niños tienen que tener una alimentación variada y sana o los políticos no cumplen con su obligación o la carne más sana que hay es la carne de ciervo rica en proteínas bajan grasas minerales hay carne más sana y sin embargo pero tampoco se la mostramos en los colegios porque hablamos de conocimiento tú que ahora tienes tus niños tú ver los libros de que están estudiando no le hablamos de la carne de caza a los niños yo admiro mucho no les hablamos de caza no, está claro yo, bueno este año íbamos a haber tenido en junio un acto en un colegio donde íbamos a despiezar un corzo le íbamos a cocinar en directo pero resulta que el padre de el presidente de Lampa era de un partido político que se había presentado a las elecciones que fueron unas semanas antes y no le gustó la idea de que se se hiciera la actividad en el colegio y a Bray lo boicotearon y tuvimos que no se pudo hacer lo realizaba la Federación Extremeña de Caza en un colegio de Badajoz creo que era el representante de Izquierda Unida el que era a su vez presidente de Lampa y estaba todo aprobado pero en el momento que se enteró que era carne de caza hubo que suspender la actividad pero sin embargo si hubiera sido de ternera no hubiera pasado absolutamente nada que gilipollas porque que diferencia hay hablando de no solamente valor nutricional que tenemos que exponer a la sociedad para que vean que la diferencia entre una vaca y un venado una vaca y un guarro ninguna estamos intentando en Extremadura se está impulsando el tema de la raza retinta todo el tema del ibérico hay granjas específicas de ibérico donde la pureza de la raza se tiene que mantener para que siga y hay que posicionarla ¿por qué no que la caza forma parte de la dehesa? ¿por qué no seguimos empujándola? no lo sé en Proade es una actividad que se hace desde la Junta de Extremadura que es de las pocas autonomías que defienden la caza sea el partido político que haya estado cabe decirlo todo el año se hace una actividad donde se cogen a 400 niños y donde cazadores y no cazadores van 400 niños elegidos de diversos colegios de Badajoz se les lleva a un pueblo a Lange creo que lo suele ser a Lange y donde se hace una serie de actividades donde se les explica lo que es la caza ¿vale? y se les explica qué se hace con el animal una vez cazado cómo se aprovecha y lo comen te voy a decir maravilloso o sea experiencias maravillosas y los niños cuando lo prueban maravilloso ¿pero qué pasa cuando llegan a casa? ¿tú crees que los ponen y te vienen y les echan para abajo esa idea? no bueno me imagino que yo a mi hijo yo soy muy del Madrid ¿vale? y yo tengo un hijo ese macho del Barcelona yo lo respeto ¿que no me hace gracia? no pero yo no sé quién puede decirle a mi hijo si tiene que ser del Madrid o ser del Barcelona yo sí que le he dicho que yo al Camp Nou no le llevaré en la vida pero y ahora que ha sido este año cuando ha sido un poquillo que le gusta mucho el Gabi este yo lo respeto pero no voy al Bernabéu ¿vale? para que mi hijo no se sienta discriminado ¿vale? pues en el tema de la alimentación yo no soy quien para decirle a mi hijo si está malo no sé creo que me sigo diciendo si un padre le quita a su hijo de comer carne de ciervo porque es por ser caza creo que ese padre no sabe lo que está haciendo porque vuelvo a decir no hay carne de caza no hay carne perdón más sana que una carne de ciervo de corzo de gamo ahí están los valores nutricionales y podemos debatir con quien quiera ¿por qué en Europa tienen esa imagen y en España parece que no es capaz de entrar? ¿qué cambia? ¿tú que has recorrido todo y que has visto todo eso y que tu cliente principal es el europeo? fuera en Europa ¿vale? se lleva la carne de caza a los colegios ¿vale? en Alemania hay desfiles de cazadores aquí ya visteis la polémica que se generó cuando otra vez la Federación Extremeña de Caza nos hizo partícipes del desfile de la cabalgata de Badajoz donde repartimos barbaridad de embutido y encantados los niños cuando íbamos dándole embutido o sea en lugar de dar caramelos dábamos embutido de cero y de jabalí y los niños encantados ese es el camino o sea naturalizar el consumo de carne de caza yo siempre he dicho que no hay mejor forma de justificar un lance que en el plato o sea a mí que nadie me diga que bueno el animal hay que rematar en el plato el lance tiene que ser en el plato ¿por qué? el hombre nació cazador ¿vale? para su desarrollo de hecho bien claro quedan los estudios donde el desarrollo del ser humano viene por empezar a ingerir proteína cuando se hace cazador ¿vale? y el intelecto se desarrolla al mejorar las herramientas de caza efectivamente entonces es que sería negar la evidencia creo que es un error y tenemos que justificarlo por eso yo siempre digo que la caza la mejor forma de justificar la caza es respetando y consumiendo su carne a que no nos digan creo que a día de hoy nos hace mucho daño las redes sociales esas fotos con esos planteles de caza la foto con un ciervo con el puro y el cubata que tanto nos han señalado antiguamente parecía que solo cazaban los ricos los del ranger rover los del puro y el cubata y el sombrero de plumas no la caza mucho más que eso yo conozco muchos pueblos que si no fuera por la caza estarían vacíos cazo mucho en caza social de Monterías de Pueblo la sociedad de cazadores del gordo otras sociedades de cazadores con las que cazan muchas veces y son cazadores humildes gente trabajadora gente con manos trabajadas como yo digo eso de que solo cazan los ricos es una falsa leyenda que nos han puesto encima aparte que es lo que se fija ahora mismo en todo ataque no se fija en el resto de la sociedad al final atacas que a un 5% y el resto el resto que lo defiende la caza es mucho más que eso y también una cosa que digo siempre no nos damos cuenta de la riqueza que genera la caza en el mundo rural hay pueblos hay fincas que si no fuera por la caza estarían abandonadas hay comarcas anchuras hay pueblos por ahí el hecho sale los montes si no es por la pesca por la caza ¿quién viviría en esos pueblos? es que esas fincas lo hemos visto en los incendios de Monfragüe desde hace dos años abandonamos el campo abandonamos el mundo rural no hay ganado en el campo el campo se nos quema los cazadores que ahora parece que se están abriendo un poquito la mano con toda la administración y poco a poco nos vuelven a dejar entrar en el monte al final sin cazadores en el monte no se sabe absolutamente nada de lo que pasa el tema de los parques naturales se ha visto la desastrosa gestión de Monfragüe y de otros parques naturales tenemos el famoso incendio de Monfragüe donde no dejan limpiar el monte un amigo mío de hecho pidió permiso para aprovechar unos pastos en una finca tres meses antes del incendio en la mancha en la zona donde empezó el incendio pero porque su finca lindaba con el parque no se pudo no le podían aprovechar los pastos tenemos el mundo rural el campo cada vez más abandonado antiguamente vivíamos más gente en los pueblos íbamos al campo a recoger esos árboles caídos limpiamos el campo se limpiaban los arroyos ahora no ahora viene un fuego no tenemos el monte limpio llueve tenemos los arroyos llenos de fusca eso ni cambio climático ni danas lo pueden poner todos los lombres que le pongan pero eso se llama que no limpiamos los arroyos y que no limpiamos nuestro monte creo que es una gestión nefasta de varias generaciones de políticos no los que están ahora o los que estuvieron antes esto es una cosa que viene de hace muchos años el tema de los parques nacionales ahí se ha demostrado la gestión de monfragüe o la gestión de cabañeros una pena o sea no podemos cazar los animales dar una muerte ética o digna al animal pero los metemos en una jaula engañados con maíz y qué día se tira el animal dentro de esa jaula hasta que muere desnutrido sin beber sin comer pues tiene que aguantar bastante eso lo demostró Jorge García de la Peña infiltrándose en el en el parque de monfragüe de lo que había ahora hay más enfermedades en monfragüe cabañeros están pidiendo que se deje cazar porque no son capaces de capturar los animales en un monte fuerte y duro los que somos cazadores lo sabemos das una mancha o cazas una mancha con perros y no son capaces los perros de sacar los animales los van a sacar los de traza con todo mi respeto a los trabajadores de traza tenemos que ser más eh consecuentes y no puede ser que nos gobierne o elegirle a alguien que no ha pisado en su vida el campo creo que en Extremadura ahora que han nombrado a Nacho Higuero consejero creo que aparte de ideologías políticas creo que se ha hecho bien porque han puesto una persona que sabe de caza ¿vale? pero no se puede legislar sin saber de qué va el tema pero luego demostramos día a día con la política que tenemos en la verdad no solamente en cualquier partido político ahora mismo la gente no tiene ni puta idea de lo que habla hablábamos antes de la castración química de Cataluña yo he cazado he tenido la suerte de cazar un fin de semana en Cataluña y me llamó mucho la atención una serie de cosas que he leído hace poco en las noticias sobre ello tú en Cataluña pones un cartel en un camino de batida o de cacería o de estar cazando y la gente entra al campo bueno yo tengo familia ahí y hemos estado cazando en Berrea y la gente en las setas bueno cazando en Berrea estás recechando es distinto tú tienes que tener conciencia de dónde disparas y tal pero estar en una batida ¿vale? ¿qué sabes? con carteles puestos y cintas puestas señalizando la batida y nos pasó una carrera de bicis por dentro o sea por mitad de la mancha yo me acuerdo que estaba en mi puesto con mi hijo José Antonio y con Sancho un amigo y veintitantas treinta bicis y me quedo y ¿no han visto los carteles? sí pero el monte es de todo Dios mío es que he visto esta semana que había un problema en Cataluña con con el tema de las de las batidas claro hablaban de que la ley de caza de Cataluña era del año setenta y claro que el monte pues es para todo pero si hay pedido una batida es legal esa batida exactamente los ciclistas pasando por mitad de la mancha yo me quedé de verdad a cuadro cuando ahora empiezas a sentir un ruido te preparas viene algo viene algo viene algo viene algo ves a 20 ciclistas ciclistas claro toma por saco la batida en ese gancho en esa batida se cazaron dos joven cuando estás tratando de hacer gestión ni siquiera el propio público tiene la conciencia suficiente como para dejarte hacerla una cosa que te iba a haber dicho antes y al final me he ido como me pongo a hablar y se me olvida nosotros recibo de vez en cuando visitas de niños y de colegios a a cárnica a la industria sí nosotros nos gusta enseñar la industria creo que es la manera de que los niños conozcan realmente lo que hay te das cuenta con la inocencia de los niños cuando vienen con un colegio hay niños que vienen adoctrinados de casa vale y te dicen así y que yo lo primero que yo digo siempre yo soy cazador hijo de cazador nieto de cazador y soy padre de niños cazadores mis hijos son cazadores entonces eso es una cosa que siempre lo digo y siempre lo diría así y hay niños que te dicen y que sientes cuando matas no yo no mato yo cazo no soy un asesino yo soy cazador vale o sea pero que un niño que viene a ver tu industria con 10 años 11 años que te haga ese comentario está claro que viene con la pregunta hecha de casa una ocasión hubo un niño que hubo otro chaval que hizo un comentario despectivo de la caza y le contestó otro chaval otro niño diciéndole que su padre había tenido un accidente de tráfico con un jabalí que casi le había costado la vida dice seguro que si tu padre le hubiera pasado lo mismo pensaría de otra manera de la caza lógicamente el niño era cazador y su padre había tenido un accidente con un jabalí en la carretera si es que pero mira me encanta que trabajes directamente con niños porque veo que tú ya sabes que el adulto está perdido pero hay que ir a las raíces Bambi yo siempre he dicho que Bambi hizo mucho daño a la caza a la caza Bambi le hizo mucho daño ¿no hay manera de intentar coger a un adulto? ¿has tenido alguna vez no discusión pero has tenido alguna vez alguna charla con algún animalista? he participado en algunos foros de debate me han invitado mucho incluso en algunos le he metido el gol a mi hermano pero ya lo evitas ¿por qué? porque al final teniendo las ideas tan claras como las tienes tú sí sí pero hemos participado en muchos hemos tenido muchas discusiones yo he tenido muchos ataques en redes sociales tanto de la empresa como de míos personales cuando cace el oso ¿vale? yo cuando cace el oso me llegaron a decir que qué lástima que esa bala no hubiera dado a mis hijos ¿vale? pero al final llega un momento en que dices uff qué necesidad tengo yo de perder el tiempo contigo ¿vale? qué necesidad ninguna me veas prefiero ya decir respeto a todo el mundo pido yo ya pido respeto punto pero creo que es hacer perder el tiempo creo que el tema del ecologismo y todo esto el día que les quiten las subvenciones públicas y vivan de sus propios asociados esto se acabaría gran labor gran labor de Artemisán aprovecho para decirlo porque ya somos partícipes de esos fondos se está estudiando y con datos se pueden rebatir muchas cosas yo es como digo siempre con el nivel de la proteína y la grasa en los alimentos con esos estudios que hizo Osiscaza con información mi amigo Gonzalo siempre dice que información es poder desde luego hay que saber trabajar con esa información y creo que Artemisán está haciendo una labor maravillosa porque está haciendo estudios para demostrar los beneficios de la caza con esos estudios es con los que tenemos que parar a esta gente y vuelvo a decir el día que les quiten las subvenciones finiquito se acaba viven al final ellos son gente que viven de tu trabajo del mío de los demás sí sí que somos los pero fíjate que también 100% esto pero mira tú que has estado que vives tanto en el mundo rural que viajas que estás mucho en la ciudad que ves todas las situaciones ves el mundo rural ves el mundo la cementada que es la que vive toda esta gente y que desgraciadamente nosotros nos ha tocado vivir también y queremos huir siempre ¿cómo podemos qué tenemos que hacer las personas que vivimos del mundo rural para mostrarle a la sociedad que sin él ellos no van a sobrevivir porque no han visto que están acostumbrados digo Madrid porque es la ciudad en la que vivo te vas por la castellana y sí ves cuatro árboles sí tienes la casa de campo pero yo haría una asignatura en una edad no muy mayor o sea yo si yo fuese político y con mando cambiaría mucho el mundo España sobre todo pero yo metería una asignatura que fuese mundo rural o de no sé cómo llamarlo educación del medio me parece que se llama últimamente que es donde la gente sepa que de la vaca sale leche que la leche es la que nos bebemos la leche no sale en el supermercado y yo obligaría porque es educación básica de tener granjas escuelas de ir a una granja escuelas ver de dónde sale un huevo que sale de la gallina ¿vale? de dónde sale una lechuga de que el estiércol que lo que caga una vaca se utiliza que al final es parte de es un ciclo es el ciclo la vida igual que un león se come a una gacela o sea la gacela come hierba y el león se come la gacela y el león cuando se muere pues alimenta la vegetación es que es ley del ecosistema que es que no entiendo que nos enseñan hombre hemos cancelado el ecosistema al fin y al cabo en la ciudad claro yo es una cosa que haría igual que lo he dicho siempre que no entiendo nosotros en la empresa hicimos este tiempo atrás un curso de primer auxilio porque un trabajador que tuvo un infarto Miguel Ángel Chato el trabajador que llevaba más años más antiguo de la empresa ya se ha jubilado tuvo un infarto compramos un desfibrilador llegó el COVID no pudimos hacer un curso hicimos un curso de primer auxilio digo si es que esto nos lo tenían que enseñar cuando tenemos 16 años que es que esto tenía que ser obligatorio igual que cuando te sacas el carnet cambiar una rueda del coche tenía que ser obligatorio pues el enseñarnos de dónde viene de dónde o sea ese árbol de dónde ha nacido el futuro de ese árbol cuál es ahora mismo reciclar nuestro aire darnos sombra renovar el aire que respiramos y ese árbol el día que se arrame y cortarla pues creará leña para calentarnos ¿vale? y es que es ley de vida y eso tenemos que enseñar y nos lo enseñamos pues yo creo que con esta reflexión vamos a dejar esta primera parte del podcast el siguiente me encantaría que Ignacio o no incluso Ignacio intentar hacer alguna ronda de debate contigo con alguna persona que no sea radical pero yo creo que el radical jamás le vas a cambiar pero una persona que no haya tenido la oportunidad de probar carne de caza que tenemos gente en la empresa me gustó me gustó mucho uno que hizo Pedro Ampuero con un señor que le mandamos carne nosotros que es un tío una especie de deportista un señor un periodista un bloguero ¿no? un vídeo de Youtube que se lo llevó a cazar y al final el tío de frito sí 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 sé quién es cojonudo este pues es este vamos a hablar estamos hablando con él y a ver si nos lo llevamos a cazar ¿cómo era Jesús? ¿era Jesús algo? me suena el nombre este es un es un vasco que es el de el de Yeti es el que lleva Yeti a España que es algo de alimentación sana no sí exactamente que era vegetariano sí sí que era vegetariano que lo fue oye que se lo llevó Pedro a cazar y el tío decía que no iba a cazar pero que le había cambiado radicalmente la forma de verlo yo estuve con Fran de la jungla coincidí con él en las ventas en los toros un tío educado y respetuoso yo el día de las ventas ya dije joder ya piensas de otra manera más le tuvimos muy cerquita pero coincidí con él en una montería me preguntó por mi hijo le hizo preguntas a mi hijo ¿vale? para mí un señor le preguntó a mi hijo o sea mi niño me acuerdo aquel día nos acostamos a las 12 y pico a la una nos levantamos a las 5 de la mañana fuimos a cazar a Guadalajara a una montería a la a Guadalajara al Alto Tajo y fuera de cámara o sea perdón él en cámara hace su papel sus entrevistas sus cosas muy bien pero fuera de cámara me encantó o sea un señor un señor a mí Fran de la jungla me pareció un señor porque nos dijo que él desconocía este mundo que él había sido muy crítico con los cazadores pero otra gran labor de Artemisán ¿vale? de dignificar la caza y te digo que un señor fuera de micro nos dijo cosas que chapo chapo es brutal pues Raúl oye un infinito placer haberte tenido aquí que seguimos con esto y y impulsando tu trabajo de la manera que nosotros podamos muchas gracias a vosotros por darnos voz y un placer como siempre estar aquí sabéis que esta es vuestra casa y cuando queráis aquí estamos infinitas gracias bueno Rafa bienvenido a uno de los episodios de la verdad porque te dio igual los ganas de ver un platito bienvenida al podcast de Yohua aquí están todos todo pinta aunque vamos a hacer la buena dirección la buena dirección de la buena dirección Gracias.